Este me lo sacan de la mano, estadio me lo sacan de la mano. Tiene tanto dulce de leche, se vende tanto, voy a tener que reponer más. Voy a tener que reponer mucho más estadio porque me lo sacan de la mano. Uy, no, no, ya veo, ya veo quién me... ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué en vacaciones de invierno se tiene...? ¡Hola, chiquitito! ¿Cómo te va? ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo está mi personaje? No, ¿por qué va a ser personaje? ¿Cómo va a ser personaje? No, no, la animadora de chicos no da... ¡Soy animadora de chicos! ¿No me parezco a...? ¿A quién? A Tefi Chipolitaqui. A Tefi Chipolitaqui. ¿Dame un toque, no? No, no. A... Panam. No, lo que tiene Yusha es la campera. ¡Pero yo soy reanimadora de chicos! ¡Mirá, mirá! ¡Uy, guarda! Estoy esperando a mi partener. Somos un dúo así como muy locos. Usted no tiene partener, no tiene parte, no tiene nada. Ustedes tienen que ir de acá. ¿Qué pasa? Váyase, me espanta la gente. Es un envidioso. ¿Qué pasa? Me espanta la gente. Estoy esperando a un chabón que viene conmigo para hacer animaciones. ¿Qué sé yo? ¡Acá estoy! ¡Hola! ¡Acá, acá, acá! Vamos, mirá allá. Y además... Y además... ¡Esteban Milol! ¿Qué Esteban Milol? Sí. ¿En el barrio? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? No estaba buscando a Don Cosme. Don Cosme, sí, en el barrio. No, no, pero nosotros... Claro. Nosotros hacemos fritas infantiles. Corrego 1783, Don Cosme. Sí. Gracias. Los pasitos son así, mirá. No, no. Y decí... ¡Hola, chicos! No, no, no. Estos globos no me los me... Pero qué mala onda. Usted, al día del pasito ese, porque ya están necesitando un compañero para hacer unos shows infantiles, pero usted es un periodista serio. ¿Qué va a ser un periodista serio? Si es un clown. Mirá la cara. A ver, dice... Y además... A ver, diga ahí, además. Y además... Te das cuenta, es un chiste. Muy bien. Pero, mira, bailaré la noticia, hay que separar entre noticia y noticia. Eso es muy bien. Me extraño. ¿Bailar usted baila? ¡Bailemos, Milol! ¡Bailemos! En un boliche puedo bailar con mi pareja, qué sé yo. ¿Tiene pareja, Milol? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Salga! Tiene pareja, Milol. ¡No, Milol! ¡Qué lindo! ¡Milol, Milol! ¡Está vestida para chicos! ¡Ustedes se ponen a apretar! Pero puede ser ante el XXX. Escúcheme, este... Yo no bailo porque no tengo pareja. No tengo pareja a las piernas. Escuchame, escuchame a la cuestión. Usted le dio con todo. ¿Yo? Eso de no tiene pareja. Usted le dio con todo. ¡Oh, cómo me dice eso! Usted puede enseñarnos a todos. Nos puede enseñar y mucho. Usted puede poner la universidad del amor. Esteban, por favor. Mírame. ¿Usted haría cosas para chicos? Hagamos cosas para chicos. ¡O hagamos chicos, Milol! ¡No! ¡Pero sale asquerosa! Eso es más interesante. Vamos a hacer un pibe. ¿Me hace un pibe, Milol? Creo que ya no puedo. ¡No me hace un pibe, Milol! ¡No! ¡Pero está disfrazada de Yuya y le pide eso! ¡Por favor! Imaginate lo que puede salir de nosotros. Una belleza con esos ojos que además va a decir... Y es hasta un fracasado. Entre los dos hacemos un fracasado. ¡Ah, no, no! ¡Ah, hermoso! Escuchame una cosa. Me voy. Váyase, váyase un poquito que voy a estar... ¿No le puedo dar un pico a Milol? No, no. Nos vamos a dar un pico a Milol. No, no, no. No, no, no. Váyase. Váyase. Váyase, no escucho. A Balsalobre se lo tengo que llevar. Váyase. Porque es un tipo desesperado. Cuénteme. Me voy y que me venga a animar la fiestita a Milol. ¡Animame la fiestita a Milol! Sí, sí, sí. Bueno. Digo, usted está acá en el noticiero de Canal 9. Por ahora. Después de esto creo que Marcelo Antín dice no. No, no. Me parece que Marcelo Antín... Y cuénteme, ¿y además qué hace? ¿Qué tiene? ¿Y además qué tiene? Sí. Bueno, además tengo una radio en internet. Ajá. Tengo un portal de ecología hace 15 años. Qué bueno es eso. Me gusta mucho la ecología. Muy bien, muy bien. La naturaleza. ¿Y usted cuida el medio ambiente? Yo cuido el medio ambiente. Ajá. Nunca tiro un papelito. ¿Y come frutas y verduras orgánicas? Como frutas, verduras orgánicas, carne de todo tipo. Ajá. Muy bien. Sí. ¿Usted esperaba que yo dijera que carne no comía? No, no, no. Es carnívoro. No. Es carnívoro y es depredador. Usted también. Porque usted me habla a mí, pero... Usted se ha comido. Cada bife de chorizo se ha comido. ¿Y Bosnia? Bueno. ¿Cómo andamos? Bueno, la verdad que lo veo, gracias. Gracias por venir. Yo soy un ídolo. Yo todos los mediodía viro el noticiero. Yo así llego al canal siempre. Ahora de acá me voy al canal, ¿no? Sí. Y llego siempre así. Muy bien, muy bien. Y después me cambio, me pongo con el trajecito, la corbata. ¿Y es amigo de Don Cosme? ¿Usted? ¿Acá del barrio? Lo conozco, lo conozco a Don Cosme. Ah, bueno. Muy bien. Sí, sí, porque Don Cosme te trae cositas lindas. ¿A qué se refiere? Te trae cositas lindas de China. Ah, es de China. Ah, es de China. Ah, mire este. Sí, que hacen... No, sí. Un ruidito. ¿Hacen ruidito? Sí. Tengo cuidado. Imagínese usted. No, pero díganlo usted. Yo no lo puedo decir. Yo no lo puedo decir, sí. Que se sentaron en esos juguetinos sin que se hacen cuenta. No, no. Y no... No, pero no son juguetinos. Un cambio rotundo. Parece que son cosas más importantes que... Ojo. No. Está bien. Le voy a dar... Me cuido entonces. Para que le lleve a Don Cosme Turimar. Lléveselo de mi parte. ¿Nada más que esto? Sí. Bueno. No, no. ¡Déjese! No, en serio. Pero, por favor. Para la gente del noticiero. Para la gente del noticiero. Para mí también. Chau. Chau. Portate bien, ¿eh? Yo hago lo posible. Y... además... Sí, pero Esteban. Pero... Se llevó todo mirol. Eh... Yo lo miro en todos los mediodías. ¡Esteban! ¡Eh! ¡Eh, acá, me voy a ver más! ¡해, acá! Me voy a ver más.